Saludos, saluditos, mi gente bonita de YouTube. Como podrán ver, pues voy a hacer mi desayuno. Ahora pues voy a hacer unos scrambled con huevo, tomate, chile, cebolla y también le voy a agregar un poquito de pimienta y sal para el gusto. Usualmente, pues siempre los fines de semana hago mis desayunos como a mí me gustan. Entre semana, pues no puedo desayunar en casa ya de que tengo que irme muy temprano. Para hacer el scrambolette, pues yo primero sofío los vegetales. Para que no me queden muy crudos. Ya, eso ya está. Y por este lado, pues, tengo el huevo con el que voy a mezclar los vegetales. Y acá tengo bacon y salchicha. Este es el scrambolette. Como pueden ver, pues le tengo que dar vuelta. La cámara se me va a mover un poquito, pero yo sé de qué tiene que girar. Y ahí está. Pues no tiene que quedar ni quemado ni crudo. Ahora, pues, le vamos a poner encima queso amarillo. Vamos a sacar el queso amarillo. Vamos a ponerle dos. Ahí está ya el quesito. Bueno, si ustedes gustan, lo pueden dejar ahí así, pero en mi caso, pues, yo siempre le doy la vuelta como a doblarlo. Para que el queso se derrita mejor. Allí merito está. Ya eso ya está. Y ya está, como dicen, cocinadito. Claro, esto es mucho para mí. Así de que tengo que sacar la mitad de él. Bueno, así merito. Como ya se cocinó, ahora lo apagamos. Y para el platillo. Bueno, pues, esto es mucho también. Tengo que guardar pedacitos de bacon. Ahora sí. Esto está quedando sabroso. Bueno, aquí nomás le falta un pedacito de queso que le voy a poner. ¡Tarán! Esta es la culminación de mi desayuno. Bueno, como podrán ver, pues, ahí está el quesito bacon, huevo, salchicha. Y ahí está mi cafecito negrito, que siempre me lo tomo así sin leche. Y unas madeleine, que son de Francia. Bueno, espero, pues, les haya gustado este pequeño videíto. Que le disfruten de su desayuno, almuerzo o cena. Y que tenga un buen provecho. Cuídense, se les quiere mucho. Saluditos a distancia. Mi gente bonita.